mi reina si me adivinas el color que está dentro de la cartera te la vas a ganar a ver un color y te la ganas rojo rojo no mi reina a ver por acá la princesa si me adivinas amarillo no mi reina si me adivinas el color que está dentro de la cartera te la vas a ganar a ver un color no bueno mi reina si me adivinas el color que está dentro de la cartera te la vas a ganar no a ver por acá la princesa blanco no por allá la reina rojo no por allá a ver rápido rápido verde no por allá rosado no mi reina yo voy a seguir intentando vale chao y reina si me adivinas el color que está dentro de la cartera te la vas a ganar rojo no por allá la reina verde no por acá la princesa negro no mi reina yo voy a seguir intentando cuídense mi reina si me adivinas el color que está dentro de la cartera te la vas a ganar y atinas a ver un color y te la ganas no por allá la princesa morado morado no mi reina yo voy a seguir intentando cuídense amiga si me adivinas el color que está dentro de la cartera te la vas a ganar naranja no mi reina yo voy a seguir buscando cuídate mi cielo si me adivinas el color que está dentro de la cartera te la vas a ganar morado no por acá melón melón no por allá la princesa no bueno a ver por acá un color y te la ganas verde no voy a seguir intentando vale cuídense amiga un color y te ganas la cartera el que tú quieras no bueno mi cielo si me adivinas el color que está dentro de la cartera te la vas a ganar a ver un color y te la ganas a ver marrón porque marrón amiga es el color de tu suerte mira efectivamente el color que está dentro de la cartera es marrón amiga mira yo te la voy a dar vale yo te la voy a dar porque tú te la acabas de ganar el día de hoy ya que el color que está dentro de la cartera es el color marrón yo necesito que te pongas un poquito para acá un poquito es el actitud mira yo quiero que abras la cartera y saques el color que está dentro de la cartera a ver aunque la nota emocionada y hacer la actitud eso no 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 estoy mintiendo a ver a ver a ver a ver el color que está dentro de la cartera es el color marrón chico miren el color marrón a ver primeramente ya que te ganaste la cartera como te llamas yo me llamo vivir viví 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 no bueno viviana mira yo necesito que tú es una vuelta en este mismo momento vale ya que te acabas de ganar la cartera y muchas gracias a ver viviana quiero que des una vuelta en este mismo momento a la cuenta de 32 ya vamos esa es la actitud viviana de dónde eres de aquí de cuenca y acá de cuenca bueno excelente mira esa energía de las cuencanas bueno viviana yo te dejo yo espero que la disfrutes y que tengas una excelente tarde vale chao cuídate chao